Más de 100 pescadores del Magdalena Medio de diferentes partes del país se reunieron precisamente para conmemorar, celebrar el Día Mundial de la Migración de Peces. Bessi Becerra, directora de La Humata, destacó la importancia de este encuentro. Esta actividad para nosotros es muy importante porque es el Día Mundial de las Migraciones de Peces. Es un evento de carácter mundial, como su nombre lo dice, y estamos acá reunidos con una serie de instituciones, entidades, sub-ONGs, encabezadas en el municipio Porcor Magdalena y apoyadas al 100% por la administración municipal en cabeza de La Humata de Barranca de Hermeja, con el propósito de escuchar a los líderes de los pescadores artesanales que hacen parte de la cuenca magdalénica. Hablamos del bajo, del medio y el acto magdalena que nos hemos reunido acá, junto con entidades del nivel municipal, departamental, nacional y ONGs de carácter mundial para unificar crosterios, construir conocimiento y poder concertar un plan de acción en pro del proceso de fortalecimiento de la pesca artesanal. Marta Gualdrón, asesora ambiental de COR Magdalena, también se refirió a la importancia de este intercambio de ideas entre técnicos y los pescadores, quienes son quienes viven precisamente el tema de la pesca, no solamente en el río Magdalena, sino en todos los ríos del país. Escuchemos lo que dijo la asesora ambiental de COR Magdalena. Es un intercambio de saberes entre instituciones, academia y pescadores, pero estamos más que todo, digamos, retroalimentándonos de la información que tienen nuestros sabios pescadores para, a partir del conocimiento de la academia, también establecer medidas de protección y ampliar el conocimiento de estos ecosistemas y de estas especies. Los pescadores hablamos con Julia Andrea Mora, quien hace parte de ASOPET, la Asociación de Pescadores del Corregimiento del Pedral, en donde de alguna u otra manera ella destacó la importancia de este encuentro que les ayuda a medir los retos que tienen los pescadores, no solamente para este año 2018, sino para los años a futuros que vienen desarrollándose en cuanto a esta labor. Escuchemos lo que dijo Julia Andrea Mora. Ha sido algo maravilloso saber que podemos participar de este Día Internacional de las Especies Migratorias. Para nosotros es importante que nos tomen en cuenta como pescadores, porque venimos a aprender y también a aportar de nuestro conocimiento. Y pues más con la problemática que tenemos ahorita en el río Sogamoso, con todo lo que se nos presenta, hacer una voz más, una pauta más, donde sabemos que seguimos pendientes, seguimos atentos, seguimos aprendiendo para saber de qué manera poder seguir desarrollando nuestros ríos Sogamoso. Hasta el día de mañana, Ángela, van a estar participando estos 100 pescadores del Magdalena Medio y del país y diferentes autoridades y organizaciones y ONG de este encuentro del Día Mundial de la Migración de Peces en el CPC. Esta es la información desde la sala de redacción de Enlace Noticias. Continúen en el estudio con más información. Buenas tardes.